Revitalización de la ciudad, mejora del entorno urbano y su medio ambiente... ...a través del cubrimiento del canal de la Beguilla y creación de zona bulevar. Oye, que bien ha quedado eso, alcalde. Yo creo que hay una opinión como muy, muy, muy favorable. Es Europa. Sería una banalidad, por mi parte, apurtarme el tanto... ...de anunciarles que pasen para el nuevo bulevar. Porque es cierto que ha sido mi gobierno y mi persona... ...quien ha gestionado esos fondos, pero el 80% no lo ha pagado Europa... ...y hemos de agradecerlo, que nos hayan devuelto un trozo de ciudad que no conocíamos. Operación financiada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado... ...EDUSI-Valdepeñas-ON.